Simplemente nos juntamos con un amigo intendente de San Andrés de Giles por diferentes temas a charlar. Uno de esos temas es la que esta mañana estuvimos firmando, que ustedes no están anoteciados porque fue todo muy de improviso, firmamos el convenio de la canalización del arroz al burro muerto, en el cual el intendente Puglielli tiene la canalización del arroz al burro muerto, la hace la hidráulica, que Puglielli tiene la máquina allá. Sí, nosotros tenemos el arroyo de Giles y ahí estamos trabajando. ¿Están trabajando ahí ustedes? Estamos trabajando. Cuando se termine el arroyo de Giles, la máquina viene para acá, que lo estuvimos charlando esta mañana con el ingeniero Servidía, al cual tenemos muy buena relación. Y después charlar temas inherentes de la región. Bueno, él va a entrar, le vamos a dar entrada, yo iba a ser tesorero, pero ya renuncié, creo también al Corredor Productivo Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, en el cual creo que el tesorero era Brasca, pero bueno, nosotros, el ex intendente Brasca, nosotros le vamos a dar entrada también a la San Andrés de Giles que participe y darle a ese corredor con una inyección de dinero que tendrán que poner los distintos partidos que componen en Copruna y tendrán que poner para que lo podamos aprovechar en conjunto, charlar esos temas y después echen más inherentes a la región y charlaremos también, como no vamos a esquivar la... porque ahí hay un periodista que me mira con una risa socorrona, no vamos a esquivar, por supuesto, la relación política y lo... Ayer estuve, para los que no sepan, ayer estuve con el segundo de Rogelio Frigerio, estuvimos en una reunión, fui el único que estuve, acompañado por... estuvimos acompañados ahí por el senador provincial Marcelo Pacífico, estuvimos en la Casa de Gobierno, acompañándolo a... nos atendió Sebastián de Luca, el segundo de Rogelio Frigerio, al cual le presentamos... presentamos en todos lados los mismos proyectos, en algún proyecto yo creo que en una de esas vamos a tener suerte, presentamos las 34 viviendas de la provincia de Buenos Aires, presentamos las 100 viviendas que están en la Nación, que es el Ministro de Infraestructura, al cual yo no conozco, vamos a volver a presentar lo mismo, es decir que... tanto insistir, algo vamos a conseguir. Por supuesto, con buen diálogo con... con Cambiemos, de parte mía, con buen diálogo con el Frente Renovador, con los sectores del Frente Renovador, y con buen diálogo, por supuesto, con el jefe del Frente Renovador, que es Sergio Massa. Esta es la realidad, ¿no? Tenemos buen diálogo y... estamos peleando por una cama de anestesia. ¿Manteniendo a cada uno de la política? Claro, yo mantengo la identidad partidaria, por supuesto, no he anunciado a mi pase ni a Cambiemos, ni al PRO, ni a Sergio Massa, lo único que dije es como cuando asumí que tenemos que charlar con todos los sectores porque en ese salto estamos en franca minoría y necesitamos del apoyo de todos, ¿no? Esta es la realidad.